Oh, que la llere, cuando sufrí goce, y como todo tu amigo fiel, se le dieron a volverme caer, me paré, me paré El chavalante preparó, ahora me toca a mi darte el caché, y yo sé que yo no me lo sé, pícate, pícate El chavalante preparó, ahora sí que le gané, a ti me interesa, no sé qué, me paré, me daré El chavalante preparó, ahora sí que le gané, ahora tú a ver, aquí me interesa, no sé qué Ahora tú a ver, derrote, derrote, ahora tú a ver